Microsoft Copilot. Este asistente de inteligencia artificial que puedes instalarte en tu dispositivo Android o iPhone te va a permitir dar respuesta a todas las preguntas que le realices, crear imágenes, canciones y mucho más. Comenzamos. Una vez descargada la aplicación la abriremos, pulsaremos en continuar y lo que nos pedirán ahora es que aceptaremos o permitamos a Microsoft Copilot saber dónde estamos ubicados cada vez que utilicemos la aplicación. A continuación tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Outlook para poder utilizarlo. Una vez hecho esto y llegando a iniciar sesión pues ya pondremos nuestro correo electrónico, escribiremos la contraseña y ya tendremos habilitada la aplicación de Copilot para poder utilizarla. Pulsando en la esquina superior de la izquierda, accediendo al menú de esas tres rayas, podemos ver la configuración de nuestra cuenta de Outlook en Copilot. Podemos agregar una cuenta diferente, podemos tener varias cuentas asociadas a Copilot. Voy a acceder en la que yo he configurado, entonces si te fijas ahí podríamos cerrar sesión, podemos aceptar o rechazar el tema de las notificaciones, cambiar el tema de nuestra de nuestra aplicación de Copilot, ponerlo en pantalla oscura. Podemos también modificar el país o la región de donde le hemos indicado que estamos, importante el idioma con el que nos va a mostrar las respuestas a las preguntas que nosotros le realicemos, modificar los permisos que le hayamos podido dar a nuestra aplicación para acceder a nuestra cámara, al micrófono, etcétera. Y además en privacidad podríamos eliminar nuestra cuenta en el caso de que ya no quisiéramos que Copilot tuviera una cuenta con nuestro correo electrónico. Para comenzar a realizar una pregunta a nuestro asistente, lo único que tendremos que hacer es pulsar abajo donde pone pregúntame cualquier cosa, se habilitará nuestro teclado y ahí escribiremos lo que queremos que él nos busque. Esa pregunta se la podemos realizar también por voz e incluso hacer una fotografía y comenzar a dialogar sobre la fotografía que hemos subido. En este caso queremos que nuestro asistente nos haga un informe, informe sobre la sequía en España. Le daremos a enviar, pulsaremos en enviar y ahora dejaremos unos segundos para que nuestro asistente comience a buscar en la web toda la información que nosotros le hemos pedido. Si te fijas, ya está realizando nuestro informe con toda la información que le encuentra. Para eliminar una pregunta o una búsqueda que hayamos realizado con nuestro asistente, en la parte superior de la derecha tenemos tres puntitos y ahí ya le daríamos a eliminar. Y esa búsqueda o esa pregunta se iría. Además Copailo, por ejemplo, nos permite componer o realizar imágenes con inteligencia artificial. En este caso le vamos a pedir que nos diseñe una imagen de un... Voy a ponerle una imagen de un elefante en una isla desierta. Vamos a ver qué nos crea. Le vamos a enviar nuestra solicitud y como antes vamos a esperar unos segunditos que él nos cree nuestra imagen. Está en ello. Pues como puedes comprobar, las imágenes ya las ha creado y ya nos las muestra. Una vez que tenemos creadas nuestras imágenes, él siempre nos va a dar cuatro imágenes de lo que le hemos pedido. Nos pone en la parte de abajo, en la parte inferior, pues nos dice, oye, quieres que añadamos, por ejemplo, un arco iris en el fondo o cambiamos la isla a una montaña flotante o podemos hacer que el elefante esté pintando algo. Bueno, pues en este caso de las sugerencias que él me ha dado, le voy a decir que me añada un arco iris en el fondo. Le vamos a dar unos segunditos para que cree nuestras imágenes. Nos dice que lo está intentando. Y ahora sí, ya nos muestra las imágenes con lo que le hemos añadido, que sería con el arco iris. Si te fijas en la parte superior de las imágenes que él ha creado, nos aparecen diferentes herramientas con las que podemos interactuar con nuestro asistente. Pues nos aparece el pulgar hacia arriba para poder indicarle que esa imagen nos ha gustado, esas imágenes que ha creado nos ha gustado, el pulgar hacia abajo para decirle que no, podemos copiarlas en nuestro portapapeles. Y además podemos incluso compartir nuestras búsquedas con las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas en nuestros dispositivos. Estas imágenes podemos guardarlas en colecciones de Microsoft, en la esquina de la derecha de cada una de las imágenes, aparece como un simbolito más. Si ahí le pulsamos, ves, nos dice que esa imagen ha sido guardada en colecciones. ¿Cómo podemos hacer para descargar esta imagen a nuestro dispositivo y luego compartirla? Pues voy a darle a colecciones. Voy a tocar en la imagen que queremos descargar. Nuevamente tocaré en ella. Y ahora voy a mantener apretado para que me aparezca la opción de descargar imagen. ¿Quieres descargar este archivo? Le daré o pulsaré en descargar. Y esta imagen, si nosotros ahora accedemos a la galería de nuestro teléfono, la tendremos ahí descargada para poder utilizarla. Para aprovechar al máximo las capacidades conversacionales de nuestro asistente de inteligencia virtual, Microsoft nos permite añadir complementos. Para acceder a estos complementos, a estas extensiones, tenemos que pulsar arriba a los tres puntitos. Y si te fijas, ahí ya nos aparece la opción de complementos. Los complementos que podemos habilitar serían, pues ya lo ves, uno que nos permite aprovechar recetas, el de viajes, incluso el de hacer canciones. El más importante es el de la opción de buscar. Ese es importante que esté siempre habilitado, ese complemento, porque si no, nuestro asistente, la respuesta que nos muestre, no estará dentro de... o no encontrará también la información de la web. A continuación, vamos a realizar una búsqueda con este complemento activado y sin activar. Le vamos a preguntar cuál fue la mejor película en los Goya del 2024. Y vais a ver cómo aparece la respuesta con el asistente de búsqueda habilitado y sin habilitar. Como puedes comprobar, con nuestro complemento activado, nos dice que la mejor película en los premios Goya 2024 fue la Sociedad de la Nieve. Nos dice por quién está dirigido y un poco más de información que encuentra. Sin embargo, con nuestro complemento desactivado, pues nos dice que no tiene la información actualizada sobre los premios Goya del 2024. Por eso la importancia de tener este complemento siempre activo. Como hemos indicado con anterioridad, estos complementos lo que hacen es mejorar las capacidades conversacionales de nuestro asistente. En este caso, como queremos preguntarle por una receta, vamos a activar el complemento de Instacart y ahora vamos a pedirle que nos realice una receta receta con tres ingredientes, calabacín, pollo y huevo. Le vamos a dar a enviar y si te fijas, va a comenzar a crear nuestra receta con los ingredientes que le hemos puesto y las instrucciones para poder llevarla a cabo. Y todo gracias además al complemento que le hemos indicado lo hace todavía más accesible, más rápido. Microsoft Copilot además nos permite realizar búsquedas ayudándonos de imágenes. Para ello, en la parte de abajo, donde pone preguntarme cualquier cosa, en lugar de escribirla, lo que voy a hacer es habilitar nuestra cámara. Si te fijas, nos aparece la imagen de una planta en pantalla. Voy a hacer como si hiciera una fotografía, pulsar abajo en el obturador y una vez hecha la fotografía, le voy a remarcar como si fuera con el lapicero la parte de la imagen de la que quiero realizar la consulta. Pintaremos alrededor de la hoja que veis en pantalla que está como seca. Y ahora le voy a dar abajo a la V que está abajo a la derecha. Voy a pulsar, vamos a dejar unos segundos que nuestra imagen suba a la aplicación de Copilot y ahora lo que voy a hacer es preguntarle cuáles son los cuidados que necesita mi planta. Cuidados de o para esta planta. Le vamos a dar a enviar y vamos a esperar unos segundos a ver qué nos dice qué es lo que necesita nuestra planta para poder evitar que le pase en este caso para que evitar que esas hojas se sequen. Nos va a mostrar ahora en pantalla pues que nuestra planta necesita cierta luz cierta luz, ¿no? Que ya tenemos que colocar en ciertas posiciones el riego, si necesitamos echarla más agua, menos agua si necesita más humedad, menos humedad bueno, pues todo lo que necesitaríamos para mejorar el cuidado de esta planta y evitar, por ejemplo, que se secara. Estas serían las principales herramientas para sacar el mayor provecho a nuestro asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot. Microsoft Copilot. Microsoft Copilot. Microsoft Copilot. Microsoft Copilot. Microsoft Copilot.